Una inauguración muy importante en este reservorio de agua aquí en San Rafael. Sin lugar a dudas, las obras más importantes que estamos inaugurando a lo largo y ancho de toda la provincia tienen que ver con el agua, ese recurso tan importante para la humanidad y sobre todo para los mendocinos en estos tiempos de escasez. Y Regación está llevando realmente un plan de infraestructuras importantísimo, necesario, como el que estamos inaugurando ahora acá en San Rafael, que realmente es impresionante a la vista ver toda esa cantidad de agua, pero lo más importante y lo más innovador es la forma como se va a manejar esta agua. Por lo general, siempre el agua se ha manejado de acuerdo a la oferta y nosotros estamos cambiando el paradigma a manejar el agua de acuerdo a la demanda. Entonces, cuando un regante pide agua, lo tiene, pero cuando no la necesita, no la tiene. Esta es la manera de ir conservando este bien, que es escaso, que estamos viviendo etapas por el cambio climático de sequía en el mundo. Así que vamos a seguir con este plan que va acompañado de cierta legislación que vamos a presentar muy pronto para que los regantes, los propietarios de fincas puedan optimizar su riego en cada una de las fincas. Vamos a estar en el Estado acompañándolos, tanto para el riego intrafinca como para la sustentabilidad energética, que puedan tener energía solar o de otro tipo que sea sustentable. Este es el camino que tenemos que emprender, en el que estamos trabajando y como decía recién, es por las generaciones futuras. Al agua hay que cuidarla y se cuida con estas obras. Un anuncio importante, el tema del acueducto de Montecomán, la horqueta y también el baqueano, una obra que ya se ha anunciado hace unos días, pero muy importante acá para el sur. Sin lugar a dudas, son dos obras importantísimas. Sobre todo, bueno, las dos son importantes. El acueducto lo vamos a estar licitando, vamos a llamar a licitación a fin de mes o principio de octubre. Ustedes saben que es difícil fijar una fecha determinada tal día porque hasta último momento se están haciendo algún tipo de correcciones. Sobre todo con lo que tiene que ver con la ecuación económica desde la obra y el proceso de inflación que estamos viviendo en el país de manera tal que nosotros queremos que haya mucha concurrencia de empresas. Así que vamos a estar licitándola. Y el otro es el baqueano que después de lo que ocurrió con la actitud que ha tomado el gobierno nacional con portesuelos del viento, nosotros, repito, siempre lo digo, no hemos dejado de lado portesuelos del viento. Estamos estudiando el portesuelos del viento originario, alternativas, y esperando a ver qué dice el presidente en el laudo. Hemos avanzado muchísimo en el baqueano. Tenemos una fecha que es antes de la vendimia, estar licitándolo. Había muchos estudios del baqueano porque esa obra había tenido principio de ejecución cuando agua y energía era el Estado, cuando se privatizó la obra se paró, pero ya hay parte de túnel, ya hay muchos estudios. Así que tenemos un equipo de no menos de 50 o 60 personas, ingenieros, geólogos, abogados, contadores, trabajando en el pliego. ¿Por qué se ha cuestionado de cierto sector, sobre todo del norte provincial? Bueno, porque quieren la plata para ellos y las obras para ellos. Esta es la frazada corta. Las obras son necesarias en todos lados, pero nosotros asumimos un compromiso con el sur de la provincia, así que las obras están quedando en el sur porque tampoco estamos dejando de lado portesuelos del viento. Otra gran obra que hay que hacer en la provincia de Mendoza, sin lugar a dudas, es Suspallata, que vamos a avanzar en los estudios y habrá que buscar otro tipo de financiamiento. Esa obra de Suspallata en Mendoza, hay que hacer una traza nueva del camino a Chile, que también es necesaria hacerla, pero bueno, estamos estudiándola también y se buscará el financiamiento, pero esta plata que tenemos, vamos a hacer estas obras aquí en el sur que están anunciadas y que están avanzadas. No se discute. Yo no lo discuto. ¡Gracias! Gracias.